Voy a saltar, aunque me asficie el dolor Y pierdo la fe en el amor Somos las flores brotando del lodo Somos nada, somos todo Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no supe navegar Llegándome en silencio Aunque amarme este metal Vuelvo con alas de cristal Frente al vacío de pie y sin dejar de temblar Voy a saltar, aunque me asficie el dolor Y pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo del lodo Somos nada, somos todo Somos nada, somos todo Ay, se me fue Bueno Se me fue Javi No me pude despedir Bueno Me queda Cinco minutitos Apachurro mucho Thank you very much Thank you for being here with me Thank you for having me Remember guys I'll be here every other week At this same time Estaré aquí cada dos semanas A esta hora A esta hora sale Chicos Así que no lo quedáis Gracias Muchísimas gracias Quiero Quiero irme con esta canción Que canto siempre En mis directos Y quiero decir Bueno Lo que siempre digo De despedida Que es una frase Que llevo tatuada En mi En el pecho Bueno En mi escápula Que dice Turn pain into power To fly Fly meaning first Love yourself Es una frase Que significa Convierte el dolor En energía Para volar Y volar En inglés Son las tres letras De Primero Tirete a ti mismo Nos vemos En breve En un par de semanitas Os quiero mucho Y por eso os canto Esta última canción I love you Thank you Silvian Thank you so much It's not true Tell me I'd be lighter Crying is a good like you What the hell did I do Never been the type to Let someone say right through Maybe won't you take it back Say you will try to make me love Nothing has to change today You didn't mean to say I love you Gracias y para I love you And I don't want to And I don't want to All night On another red light I wish we never Love to fly Maybe we should just try Bye 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 Bye